Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar el día de hoy en nuestro webinar. Mi nombre es Arturo Mendoza Larios. Un placer estar contigo. Muchas gracias. El día de hoy vamos a presentar el multisensor TI del sensor para medir el aforo. Vamos a presentarles un video de una demostración que hicimos para ti y pues con mucho gusto. Entonces, ¿dónde se encuentra la información? La vas a encontrar aquí en tdm.com.mx diagonal marca diagonal Kentix. La marca que manejamos es la marca Kentix y aquí vas a encontrar tdm.com.mx diagonal marca diagonal Kentix. Aquí vas a encontrar este video y vamos a presentarte el sensor para medir el aforo. Siempre ha sido realmente importante medir cuánta gente hay en una área, en un centro de trabajo, en una planta de producción, en un edificio, en una cafetería, en un restaurante. Siempre es importante saber. Nos da mucha información el saber cuánta gente hay en un determinado lugar, en una área, en un centro de trabajo, restaurante, cafetería, antro, discoteca. Creo que ya el nombre de discoteca ya pasó a la historia. En mi tiempo se utilizaba la discoteca. Entonces, ahora son bares. Siempre es importante porque nos puede decir muchas cosas. Uno, por medidas de seguridad, saber cuánta gente están entrando. Y lo segundo, pues para poder administrar, para que el chiste es que entre la gente. Ahora estamos ante la pandemia del coronavirus y también se nos exige que este centro de trabajo, este lugar, le brindemos a las gentes que entran la mejor condición de salud. Y para eso se ha disminuido el aforo. Si antes entraban 100 personas, ahora entran 30, 20. Y es importante que midamos el aforo. ¿Por qué? Porque el virus, el COVID-19, se transmite a través del aire y también se transmite a través de que estemos hablando y nuestras partículas de saliva se expanden. Y por eso es importante también usar el cubrebocas. Entonces, el aforo es una de las medidas de seguridad que se están tomando para garantizar que ese lugar esté salubre. Entonces, el día de hoy vamos a presentarles este medidor de aforo. Es un sensor de medidor de aforo. Y al término, por favor, haznos las preguntas que tú tengas. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Las preguntas, háznoslas conforme vamos presentando. Y al término, contestaremos todas las preguntas. Por favor. Muy buenos días. El día de hoy les vamos a presentar los sentadores de aforo. Para nosotros es un consejo. Gracias. ¿Qué? 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 demostración que creo que es muy interesante para ti, de los centros de acuerdos. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la primera parte, que es con decir que es un centro de acuerdos. Aquí en el centro de acuerdos, el centro de acuerdos nos permite determinar cuantas personas hay dentro de una empresa, dentro de un edificio, dentro de una oficina, dentro de una sala de juntas, dentro de una cafetería, dentro de un antro, dentro de un hospital. Lo que nos permiten los centros de acuerdos es definir cuantas personas hay dentro del lugar. Entonces, eso. ¿Y para qué nos existir en el centro de acuerdos? Pues nos va a servir para conocer cuantas personas hay dentro, pues entre una planta de manufactura, cuantas personas entran, supongo que entran mil personas, y en el caso dado que haya un incendio, pues saber cuantas mil personas, también un enfermero, en caso de que haya una emergencia, poder saber cuantas personas están fuera, en un ahora, con la epidemia del coronavirus, pues conocer la densidad, es decir, ese lugar solamente tiene capacidad para 20 personas, y aunque antes teníamos capacidad de 100, ahora tiene para 20, y que las personas sepan que nada más al 20, en servidores, en baños, en cualquier lugar, que nosotros ahora, con la situación que estamos atravesando de la silencio del coronavirus, para evitar el COVID, entonces, pues necesitamos saber que ahí en ese lugar no hay que tener muchas personas. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Con los centros de acuerdos. Hay muchas aplicaciones para los centros de acuerdos, ahorita les vamos a ir buscando las funciones, y en base a eso esperemos que les podamos terminar. Entonces, pues primero, ahorita me voy a ir a la parte de arriba, de la parte de arriba, aquí donde está el sensor de acuerdos, aquí en una parte de arriba, aquí podemos ver el sensor de acuerdos. Hay dos tipos de sensores de acuerdos, hay uno, que es de 90 grados, que tiene 90 grados, este es de 90 grados, que cubre un área de 90 grados de acuerdos, y el otro es el la cinta y la cinta. Dependerá del lugar donde los otros son los que se pueden. En parte de las cinturones. Y hacia los 90 grados, o 40 grados, entre más áreas que la cinturina, más ciudad tenemos que hacer. Es un diálogo que digo en un mes. Entonces, aquí el concepto de este es un torre a toro que alimenta con párbaro verde a ver y se va a ver a un gris con párbaro verde a ver. Y aquí hemos marcado, ahora vamos a ver la parte de abajo. Hemos marcado la parte de abajo que es la que nos da la parte de abajo es lo que estamos subiendo. Aquí hemos marcado en el piso la parte de abajo. Entonces ustedes pueden ver aquí la parte de abajo. Y ahora vamos a demostrarles la cantidad de personas que vamos a poder entrar y vamos a poder salir. Aquí lo estamos viendo ahorita. Lo programamos para que de allá para acá es la entrada y de aquí para allá es la salida. Aquí lo programamos para que tengamos tres personas. hay cero personas. ¿Verdad? Porque yo me he venido aquí en medio de acá y los deportistas igual que es directo hay cero personas. Yo me voy a dar la vuelta y voy a hacer la primera persona. Aquí en la área estamos presionados lo estamos midiendo. Entonces aquí voy a entrar y aquí si te fijas venimos uno uno de tres. Ahora voy a volver a entrar y ya son dos de tres. Ahora me voy a salir ahí podemos ver que hay uno de tres y voy a volver a entrar y ahora con dos de tres. Ahora le voy a pedir a Jesús y a Carlos que entren juntos y vamos a ver aquí cómo qué es lo que qué es lo que pasa. Aquí nos dimos a cuatro de tres y aparecemos muy bien. Entonces aquí ya hay cuatro de tres y se alargó porque en el cuarto teníamos dos de tres en el cuarto de tres llegó a la luna y a partir de ahí pues ya los estamos implementando entonces estamos en cuatro de tres. Ahora los dos van a estar bien. y regresamos a dos de tres. Ahora uno va a entrar y aquí se va a hacer tres de tres y si se dice de aquí nos pusimos el loco ya significa que ya no debería de entrar en cuatro de tres. Ahora nos vamos a pedir a que entre y cuando pasamos de un bra a partir de cuatro de tres nos cuena una alarma. Es una alarma auditiva que pues ya no le estamos haciendo un caso a la señal y nos está alarmando cuatro de tres y además no podemos hacer para que la persona haya una alarma auditiva. Y aquí aquí está la puerta. Bueno, si podemos hacer algo más a ratito les voy a explicar. Ahora, si salen los dos puntos por favor. y pues aquí volvemos había cuatro de tres ahora con dos de tres y se pone verde que significa que es dos de dos. Ahora vamos a ver en dónde podemos ver esta información. Aquí le estamos abriendo en el video que nosotros está sosteniendo una tableta entonces nosotros podemos poner una tableta un video wall un monitor cualquier información que tengamos en este caso estamos usando una tableta y ahí estamos viendo la información si se fijan ahí dice dos de tres ahí están viendo la tableta que nosotros está sosteniendo y aquí en el video de dos de tres entonces ahí tenemos dos de tres y ahorita yo me voy a salir también a uno de tres me voy a volver a salir cambia a cero de tres y voy a poner en el trato y estamos a uno de tres entonces tenemos la tableta para mostrar la podemos poner a la entrada del baño a la entrada de la cafetería a la entrada de la sala de punta a la entrada del restaurante a la entrada del baño a cualquier cualquier entrada y o también lo podemos poner en esa forma sabemos cuánta gente hay dentro de esa área ahora hay esta es una forma que lo podemos mostrar la segunda forma que lo podemos mostrar vamos a mostrar aquí con la lámpara aquí vamos a enfocarnos para que veamos la lámpara y aquí yo me voy a salir porque tengo que gracias la lámpara y vamos a mostrar la lámpara entonces aquí me salí y ya se salió de cero de tres y se fijan la tableta también dice cero de tres entonces aquí podemos tener una lámpara también tenemos una lámpara que puede mostrar el verde que está que podemos pasar y el rojo cuando y el rojo cuando no podemos pasar esa lámpara está activada entonces la tableta está activada vía wifi se va a un access point el access point se va así el centro que ya está ahí arriba el centro se va también con pago y lo voy a referer aquí y aquí tenemos esta cosita negra ahorita la vamos a enfocar esta esta cosita negra que aquí estamos viendo se llama un pío 3 un pío 3 es una interfase que hace el interfase con la parte eléctrica de la de la para aquí tenemos el pío 3 y del pío 3 está siendo alimentado por una fuente de alimentación de 24 watts que es la que tenemos aquí a la y de aquí se va a la lámpara que estamos alimentando entonces cuando yo paso entro y salvo y está en grande pues vamos a en general se en grande entonces podemos tener ahí un indicador en verde que nos están diciendo pasa como aquí y el robo pues que ya lo pasa tú puedes escoger entre la tableta o entre el botón ahorita tenemos un pequeño botón que esperemos que la próxima semana ya lo resuelva el fabricante no lo resuelva es un botón en el cual cuando yo paso y entro no se está utilizando el botón pero lo podemos hacer manualmente esto sabemos que es un bot de software porque porque si lo podemos hacer físicamente le vamos a mandar una señal desde desde la aplicación le vamos a mandar una señal para que se ponga en robo y podemos aquí ya lo pusimos en robo le mandamos una señal entonces significa que todos desde el software de aplicación va al 3 el 3 la 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 y ya entonces eso significa que estamos bien lo podemos entonces esta señal cuando se parte el umbral cuando hacemos el umbral es la que se va a hacer aquí ahorita ahorita no lo podemos hacer pero cuando hacemos uno ahorita vamos ahí podemos ver más uno dos tres en ese momento se debe de poner robo ahorita lo estamos haciendo forma manual para la remuneración pero pero ahí pero aquí lo estamos poniendo robo entonces aquí lo estamos poniendo robo entonces no hay ningún no hay ningún problema aquí lo estamos poniendo robo y este aquí lo estamos poniendo robo y aquí debería de estar el robo ahorita lo vamos a mandar en forma manual en robo pero lo estamos haciendo en forma manual de aplicar que ahorita está trabajando en que al mismo tiempo coincido entonces ahorita ya me voy a salir para para poner el robo de 3 a 3 vamos a cambiarlo a 2 a 3 y aquí puedes ver que en este momento se debería de poder ir a recestar pues la parte física que está trabajando lo que no está trabajando ahorita en el con el robo es la parte que es lo mejor esta tecnología es de Kenti esta es una tecnología alemana que estamos introduciendo al mercado y es nueva entonces tenemos que saber que en COVID el 19 está con nosotros ya nueve meses y pues todo esto ha sido tecnología que se está desarrollando rápidamente para hacer frente a la epidemia del COVID entonces pues siempre vamos a encontrar pequeños problemas nosotros tenemos una relación directa con el fabricante hemos montado esta demostración que estamos haciendo y pues estamos compartiendo la verdad ahora el tío 3 esta quejita podemos hacer otras cosas pues suponte que ya tenemos dos de tres luego nos vamos a tres de tres y queremos que la persona no entre entonces lo que podemos hacer es a través del tío 3 y con una puerta de control de acceso le podemos mandar la señal a la puerta de que se lo muere como saliente el mismo que abra y que abra y cierre o sea entonces le podemos decir bloqueate o sea ciérrate y ya en el momento en que se ponga aquí en rojo le podemos mandar a través del tío 3 a la puerta ciérrate y en ese momento está cerrada y por más que la persona quiera entrar no se puede entrar y ya cuando se pone en verde pues ya ya nos libera eso lo podemos hacer a través del tío 3 y a la puerta le tenemos que poner el sistema de acceso entonces de esta forma a través del tío 3 podemos hacer otras cosas que entonces como podemos ver la información uno es a través de la tableta y dos es a través de de la entonces ahora vamos a irnos acá al video y vamos a ver la parte que tú veas la parte física ahorita aquí vamos a ver aquí ya me fui al rojo porque ya estamos en 3 de 3 entonces aquí significa que la puerta persona no me me aquí aquí si nos vamos a a aquí a aquí aquí ahorita les vamos a mostrar lo que es una el sensor es una lo que está despejando es una imagen térmica entonces ahorita no hay ninguna ninguna persona entonces voy a pedir a Jesús que pase entonces que se no ve el que pasa aquí si se fijan se pone en verde aquí cuando está pasando se pone en verde ahora si sale aquí si se fijan por donde va él caminando se pone en verde dentro de aquí de nuevo si se fijan en la parte de que entra en verde es donde va donde va a aparecer aquí de nuevo de esta vida entonces ahí es la parte de verde entonces es donde nosotros estamos viendo la persona entonces cuando las personas entran no saben aquí lo que vamos a hacer ahorita nada más para que vean vamos a entrar yo voy a salir y Jesús va a entrar y tú vas a ver aquí las dos obras en verde que van que van a estar entonces aquí estás viendo como las dos personas entran y salen y ahí termográficamente aparece el rector de el universo y aquí estamos ahorita están armándonos porque se está yendo a los zapatos entonces termográficamente el sensor está tomando de las personas que están pasando si teníamos una puerta más chica tendríamos que poner uno de 40 grados si tenemos una puerta más grande pues es de 90 grados y va a depender de la altura donde lo pongamos que pondríamos con más más personas que tienen la mitad pero normalmente en una puerta normalmente puertas de inicio puertas de centros comerciales son de 2 o 3 personas con uno de 90 grados a esta altura estamos como entre 2 50 y 3 metros de altura pues estamos poniendo esta una verdad probablemente como es un video es un video con una zona de Francia pero más o menos estamos en 2 70 grados entonces aquí es donde estamos viendo esto la segunda información que vamos a ver ahorita es acá que además de 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 tomar de medir el aporo de medir las personas que entran y que salen podemos medir la temperatura la humedad el punto de rocío la presión aerosélica la calidad del aire el dióxido de trabajo muy importante que hay un mismo y par de la recepción y que hay movimiento entonces aquí algo que también podemos ver es que tan bueno tenemos una cafetería donde hay muchas personas podemos ver qué tan bueno es nuestra calidad de aire y también podemos medir el dióxido de carbón entonces supongamos que en determinado momento hay en determinado momento hay supongamos que en determinado momento hay mucha contentación de personas y estas personas están produciendo una mala calidad o un dióxido de carbono aquí estamos piéndolo entonces podemos poner un yoté y mandarle a la gato condicionado físicamente tréntete y empieza a caer y empieza a caer en el aire para que mejoremos la calidad de aire y el dióxido de carbono también esto es importante por ejemplo en los baños si lo ponemos en los baños podemos ver el dióxido de carbono y si hay una mala calidad de aire entonces mandamos a través el dióxido 3 mandamos a que se prenda el stack up y estable los malos valores de lo que aquí recordemos que ahora con lo del 2019 también hay que cada vez se cumple una complicación científica que a través del aire le llaman el efecto que a través del aire también el COVID-19 se cumple el ejemplo de esto es cuando tú al milfumas y a 10 metros tú hueles el cigarro entonces pues se fue ahí volando por el aire se fue volando el aire entonces cada vez hay un mayor contenu que nosotros podemos escuchar científicos que esto lo que dice es muy importante que haya una buena ventilación en los lugares como entonces esto también nos puede ayudar a medir la calidad del aire y a través de este biocío de camono y a través del KIO3 podemos hacer que el aire que el aire se cumple de trabajo o el efecto de este aire de trabajo entonces también tenemos estas estas mediciones y luego si nos vamos a la a la continuación entonces aquí nos podemos ir a la pues a la configuración aquí hay los ingenieros de este caso o casos y de pronto no se pueden hacer todas la configuración yo nada más de aquí les puedo mostrar aquí el número de personas que podemos que podemos configurar entonces aquí aquí nos veremos configurados para para tres personas y pues aquí lo vamos a configurar dependiendo de los ejercicios que siempre tenemos a la otra persona si queremos ir aquí con los trabajos lo podemos hacer pues ya de importador entonces tenemos una marca alemana nunca además este sensor de aforo hace sensores de temperatura que posteriormente los vamos a ver y hace sensores para podemos medir los sensores de polvo entonces hay muchos de polvo de temperatura de fuego pues va a depender de las sensores entonces hace intensidad nacional accesores pero limitamos en los dos sectores de apoyo algo más que se puede usar la acción de motion detection y le puede contar la cantidad que está eso es muy importante eso es muy importante que bueno que ahorita esta demostración que estamos haciendo ahorita es solamente para contar hay el sensor de aforo tiene dos posibilidades una agenda de contar el número de personas que entran y salen a un lugar entonces nosotros podemos para tener una cafetería que es una cafetería entre las puertas ponemos dos sensores en cada puerta con tres sensores conectados todos a la red conectados bien una gráfica a la tableta o en forma a través del panel que se ve aquí o tres y a poco y entonces vamos a ver ahí el estado y vamos a ver el estado de que como tenemos tres entradas a la cafetería vamos a poder ver cuántas vamos a poder ver cuántas personas hay en este lugar en este caso la cafetería tiene esas puertas y vamos a ver cuántas personas hay en esta cafetería poniendo tres tres sensores entonces vamos a poder saber cuántas personas hay en este entonces eso es lo que se le llama encontrar las personas el tipo en todo esta es una aplicación que es la que hemos demostrado ahorita posteriormente vamos a demostrar vamos a hacer un video para demostrarle la de la identidad este mismo sector aquí no sé en dónde se usa en el detección del movimiento lo vamos a poder configurar para medir cuántas personas hay debajo del centro de entonces aquí en este caso ya ves un centro de identidad cuántas personas hay abajo entonces eso lo vamos a ver pero el sensor de aporo nos tiene para dos casos como contar el número de gente y otro para la identidad por ejemplo un caso que se puede utilizar en los baños en los baños podemos poner a la entrada podemos poner un centro de aporo y digamos que hay en este baño digamos de dos tres personas las que podemos poner nos ponemos un centro de aporo a la entrada y vamos a medir el número de personas que están entrando y también vamos a saber cuántas personas hay dentro y luego ahí dentro del baño no queremos que las personas juntas porque tenemos que estar guardando la tanda distante entonces podemos poner un tensor o dos sectores y vamos a estar midiendo la densidad entonces cuando supongamos que la densidad nos marquemos que son dos sensores y cada uno en la densidad es de tres y tres ¿verdad? que uno en un espacio puede estar tres personas y otro espacio es de tres personas y entonces cuando se excedan de los tres que pase hacia el cuarto va a sonar una lana ¿por qué? porque es el tres y sonamos una lana y las personas que están ahí nos están dando cuenta a través de la lana que ya quebraron la ventura que ya pasaron de la ventura cada uno y la otra vez van a estar tres y tres pero en el momento en que queda cuatro la lana ultima va a la entonces este es por ejemplo un ejemplo del baño también podemos estar midiendo la calidad del aire en este baño y a través de un centro de guía y otro que podemos mandar a que se prenda un inspector y de esta forma el inspector va a prender cuando el carbono va a empezar a mejor avalamiento de el centro de es un ejemplo de la luna pero ahorita no nada más estamos lo de el centro de el centro de de centro de el Entonces, la vez que va a cubrir, se nos puede decir que si nos sirve a un metro de distancia, a un centímetro, a un medio, a un metro, va a tomar la alarma, pues nos tenemos motion detection, ¿verdad? Sí, en la opción de motion detection, que vamos a cubrir, por decir, un área de 5 metros cuadrados, y si nosotros queríamos nomás tener 4 personas, podemos decirle al sensor que entre persona y persona debe haber cierta distancia. Si esa distancia es rota, pues va a sonar una alarma. Y nosotros podemos decirle a esa área cuántas personas queremos, por la distancia que van a estar entre una y otra. Esta es la facilidad de motion detection, de densidad. De densidad, esta es la facilidad de la densidad. Entonces, ¿cuál es un problema? Ahí vemos el templo, ahí se ofrece el espacio, el de mar. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Porque no estamos viviendo eso, no estamos viviendo las autoridades, pero eso lo veremos a detalle en la demostración que lo estábamos en el tiempo final. Pero realmente es un centro realmente muy inteligente, que es un centro de acción y que es un centro de acción. Bueno, pues a nombre de todos mis compañeros, de Carlos, de Jesús y mío, le damos las gracias para nosotros. Es un placer compartir nuestro conocimiento de este y la memoria en la tercera en estos tiempos de cobradadino, para que nos ayudara a enfrentar y a mejorar el que vivimos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, este es el video del sensor de aforo para medir el número de personas que tenemos en una área. Repito, ¿dónde está la información? Está en tdm.com.mx, diagonal, marca, diagonal Kentix. Aquí está la información y ahora, pues si nos pueden hacer preguntas, te lo agradeceré. Cualquier pregunta, te lo agradeceré que nos hagas las preguntas que correspondan. Aquí nos preguntan los montos de inversión de los sensores de aforo. De estos andan cerca de los $1,000 dólares más su instalación y su mantenimiento. Realmente son soluciones que no quiebran al banco. Pues hay que ponerle la inversión adicional en la tableta, si nos queremos ir por la tableta, por el foco, si nos queremos ir con el foco. Y pues la red, ¿verdad? Porque todo, la red y el access point, el cableado, los switches, los access point. Podemos utilizar la infraestructura que ya tengas o podemos poner una mano. Va a depender de lo que tú necesites. ¿Cómo trabaja la arquitectura? ¿Cuál es la arquitectura? La arquitectura es muy sencilla. Lo que hacemos es, con un switch que tenga power over Ethernet, alimentamos al sensor de aforo. Esa es una parte. Después de ahí del switch, nos vamos a un access point. Y del access point nos vamos en forma inalámbrica a la tableta. Y entonces en la tableta vamos a ver la información. Que ahorita ahí mostramos. Toda la información del cupo. Y vamos a ver eso. Y la segunda es a través del QIO3. Si debes de la tableta, vamos a poner un foco con verde y con rojo. Entonces lo que necesitamos es el sensor de aforo. Se va al switch con power over Ethernet. Del switch nos vamos al KIO3. A través de un puerto categoría 6, con power over Ethernet, alimentamos el QIO. Y después de ahí del QIO3, nos vamos al power supply, a la fuente de alimentación y al foco. Y entonces de esa forma es como trabaja. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, poner una puerta, entonces nos iríamos a la cerradura. Y ya del QIO3 nos iríamos a la cerradura, se iría a la cerradura, alimentado con la fuente de alimentación. Y ya le manda la señal para abrir o para cerrar la puerta. En la entrada, pues normalmente la vamos a cerrar. De salida va a ser libre y de entrada vamos a cerrar. Porque estamos midiendo la entrada, no estamos midiendo la salida. Y lo que queremos es que no entre las personas, en el caso que ahorita estoy imaginando. Entonces sería más la inversión de esto. Los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega son de tres semanas. Esta solución la tenemos trabajando y te la podemos demostrar. Creo que la demostración que hemos hecho está muy, muy clara. Y el tiempo de entrega es de tres semanas. También nos preguntan en cuánto tiempo están por resolver el problema ahí de que se prenda y lo de las alarmas. Nosotros extremamos. Hoy precisamente hablé con el fabricante y nos dice que probablemente para la próxima semana ya esté desarrollado el software. Para que cuando entre, si decimos que el umbral es tres personas. Entonces después de tres personas en la cuarta persona o en la quinta persona entra. Entra, entonces eso va a permitirnos que suene. Ahorita nada más suena cuando se quiebre en el umbral. Si ponemos un aforo de tres, cuando pasa la persona a cuatro de tres es cuando se alarma. Cuando pasa cinco de tres, que ya sería el colpo. Que pase la cinco de tres. Ahí ahorita no está alarmando. El fabricante está desarrollándolo. Si pasa a seis de tres, también que alarme. O que permanezca en alarma. En eso lo está desarrollando el fabricante. Esa actualización de software. Y también está realizando la actualización de software de la lámpara. Que se prenda también la lámpara. Como tú pudiste ver ahí en la demostración. Físicamente sí prendemos la lámpara en rojo. Pero cuando ya excedemos el umbral, no se pone en rojo. O cuando llegamos al umbral. Porque así lo tenemos configurado en la tableta. Cuando llegamos al umbral, esto. Lo que digo ahí en la demostración es que es tecnología nueva. Cada día los diferentes clientes en el mundo piden cosas más. Y pues está en desarrollo la tecnología. Pero ya lo tenemos trabajando en nuestra oficina. Y pues como tú puedes observar, trabaja perfectamente. Nos puedes ayudar si somos integradores, sí. Si eres tu integrador, con mucho gusto te podemos ayudar. No tenemos ningún inconveniente en colaborar contigo. Ahí lo que necesitamos es un plano de lugar. Comenzar dimensiones del lugar. Y platicar con tu cliente qué es lo que quiere. Como ahorita lo que estamos demostrando es el conteo de personas. El número de personas que entran y salen del web. No estamos viendo la densidad. Tienen las dos funcionalidades. En el próximo miércoles a las 4 vamos a ver la demostración de densidad. Y que es muy interesante esa aplicación. Muy bonita también. ¿Dónde veo toda la información? En el browser de una computadora, de una tableta. Te conectas al sensor con una dirección de IP. Y entras al browser. Y una vez que entras al browser, ahí tú puedes ver toda la información. Que te la mostramos aquí en tanto en el video wall. Ahí tú pudiste ver la información. La tableta nada más la mostramos aquí. La utilizamos para el verde pasa y rojo no pases. Y que la gente vea. Pero también a través de la tableta te puedes ir a toda la información. Entonces a través de un browser pones tu dirección. Y tú puedes entrar ahí. Pues si no tienes algo más, te agradezco tu presencia. ¿Alguna otra pregunta que tú tengas? Por favor, ahora sí que como cuando vamos al altar, habla ahora o calla para siempre. Por favor, cualquier pregunta que tú tengas, haznosla saber. Ya sea ahorita o posteriormente. Nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros. Mi nombre es Arturo Mendoza Larios. Mi correo electrónico es arturo.tdm.com.mx. Mi teléfono es el 52, el número de la Ciudad de México. Y el código de área de la Ciudad de México es 5255-1204-0430. Mi extensión es la 101. Mi Skype, que ya poco se utiliza. Realmente todo el mundo ha pasado a WhatsApp. Es arturo.tdm.com.mx. Yo todavía sigo teniendo mi Skype. Bien. Y te invito a que te suscribas a nuestros canales. A YouTube, a Facebook, Twitter, a LinkedIn. Y te agradezco que hayas estado con nosotros. De Juárez al mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.